El sueño mío es poder hacer un par de cabezas con usted. ¿Será que lo hacemos? Dale, ahí. ¡Qué carajo! Eso es. A ver. ¿A qué hora vamos para? 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 Muchas gracias. Muy bien. ¡Gracias! 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 No, pero tú sabes lo que estás haciendo. Oigan, soy compositor. Me gusta hacer música, y canto las músicas que hago, yo no sé... Bueno, la música es tuya. ¡Opa! ¡Quien soy yo, Maradona? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo en esta vida? ¿Quién es usted? El dinero que yo junté no pagó a mi entrada Voy llevando mucho amor porque la del cielo no paga nada Quiero ser yo y yo quiero ser usted Quiero ser yo y yo quiero ser usted Quiero ser yo y yo